en formas de comunicación para lograr esos aprendizajes, para poderlos tener y que los profesores puedan llevarlos a cabo con sus estudiantes. Estamos en vivo en Facebook Live y vamos a hablar de la gestión de los aprendizajes, de las necesidades, de los motivos, de las actividades que se están realizando, de los objetos que se están trabajando y de cómo se puede trabajar para la transformación de competencias personales. ¿Cómo lo puedo hacer para adquirir competencias personales? Porque lo mismo tiene que observarse desde el maestro que desde los alumnos. Y vamos esta tarde, tarde-noche, vamos a saludar al doctor Miguel Ángel Bertis. Muy buenas noches, doctor Miguel Ángel. Estamos en la mesa número 11, número 10, perdón. Buenas noches. Buenas noches, maestro Quiles. Pues bienvenidos todos los que nos están siguiendo. Les agradezco mucho que estén acompañándonos esta tarde-noche. Si les gusta la transmisión, les pido que den compartir para que también sus redes puedan estarnos siguiendo. Bueno, pues hoy vamos a ver un tema interesante, la gestión de los aprendizajes en el contexto de Aprende en Casa. Me parece que tenemos a dos invitadas con buena experiencia que nos van a poder transmitir una muy buena reflexión. Esperemos que sea de utilidad y de interés para todos ustedes. Maestro Quiles, muchas gracias. Bienvenido, doctor Miguel Ángel. Y tenemos con nosotros a la maestra Alma Livia Tapia Moreno. Muy buenas noches, maestra Alma Livia. Es un verdadero placer recibirle. Hola, muy buenas noches. Igual un placer estar aquí con ustedes esta noche. Gracias. Muy bien. Y está con nosotros la joven educadora mexicana, Elide Gutiérrez. Elide Gutiérrez la ve muy jovencita, pero ya trae su experiencia también porque desde que ingresó a la normal, a la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, ha estado cerca de su servidor. Yo trato de compartirle mi experiencia, pero ella genera mucho conocimiento. Bienvenida, maestra Elide Gutiérrez. Muchísimas gracias, profesor. Gracias también a todos los maestros que siguen la transmisión, que están siempre cerca, interesados en conocer, continuar aprendiendo. Bienvenidos y muchas gracias, maestras. Muy bien, pues para la primera parte, maestra Elide, aquí la dejamos de una vez en pantalla para que aproveche sus 15 minutos, este 15 minutos de la primera presentación. Después tendrán una segunda presentación de cinco minutos y ya la pantalla es de usted y el micrófono. Muchísimas gracias, profesor. Pues claro, el tema de gestión de aprendizajes es bastante amplio. Vamos a hablar de algunos puntos importantes acerca del mismo, para cual me permito compartir la pantalla para guiarnos acerca del tema. El tema, como ya lo vimos, es Mesa Permanente de Política Educativa y es en relación a la gestión de los aprendizajes en Aprende en Casa 2. Mi nombre es una servidora, Adriana Elide Gutiérrez Islas. Vamos a hablar acerca de cuatro puntos elementales acerca de la gestión de los aprendizajes. Como propiamente la gestión relacionada con los aprendizajes de Aprende en Casa, las dificultades a las que nos enfrentamos los profesores que estamos frente al grupo, algunas estrategias de enseñanza-aprendizaje y un tema importante, la función real o la función actual de cada uno de los agentes educativos frente a esta situación. Para comenzar, vamos a enfatizar qué es la gestión de los aprendizajes. Son los procesos que nos permiten la generación de decisiones. Eso quiere decir que son todas esas situaciones que nos permiten llegar a una decisión que va a impactar, que además nos permite identificar cómo comprendemos, cómo se está aprendiendo y que supone una nueva manera de concebir la realidad en la que vivimos. Gestionar los aprendizajes, entonces, tiene que ver desde el punto de la planificación que hemos tratado en diversas ocasiones para llegar a una planeación que se empate con estas nuevas características. Es el diseño de estrategias con distintas, pues nuevamente características, dependiendo de cada una de las condiciones, que se generen ambientes de aprendizaje, que se interactúe con el ambiente y teniendo siempre en cuenta el contexto en el que nos encontramos y, sobre todo, las competencias para interpretar e interactuar con el mundo en el que vivimos. Gestionar los aprendizajes de Aprende en Casa 2 nos lleva a distintas situaciones. Primero, ¿cuál es la solicitud ante las autoridades? Cuando comenzamos los talleres, ustedes saben, de repente hubo un corte y volvemos a retomar. Se nos indicaba que al momento de realizar nuestros planes de trabajo se considerara la programación de Aprende en Casa. En ese momento no estaba aún clara la programación, por lo que fue incongruente el pensar o el intentar realizar un ejercicio de planeación sin los elementos requeridos para poder hacerla como estaba planteado desde el diseño. Por lo que tuvimos que vernos en la necesidad constante que estamos viviendo en estos días de buscar soluciones para dar atención a esta situación. La realidad que viven las escuelas es diversa en cada uno de los contextos. Yo laboro actualmente en dos jardines de niños, uno particular y uno oficial. Y a pesar de que no están tan distanciados uno del otro, se viven situaciones que son totalmente diferentes entre cada uno de los contextos. Entre un contexto en donde los niños o los padres demandan la atención para continuar con las actividades y otro en una comunidad de difícil, no es de difícil acceso, con necesidades especiales, con algunas características en donde muchos de los niños no cuentan con los recursos, en donde muchos de los padres trabajan día a día fuera de casa, en el comercio, y que impide a lo mejor el llevar a cabo las actividades. Pero sobre todo el preguntarnos cómo están aprendiendo los niños. Cómo la iniciativa viene de sugerirnos una base general, no solamente de aprendizaje, sino de actividades específicas para realizar con los niños de cada uno de los niveles educativos. Lo que nos lleva a pensar cómo están aprendiendo nuestros alumnos. Cómo aprenden aquellos a los que llegamos con las actividades que se diseñan. Cómo aprenden aquellos que solamente tienen la posibilidad de ver la televisión. O cómo continúan su aprendizaje aquellos que tal vez no tengan ninguno de estos recursos. Ante esta situación se nos presentan algunas dificultades y algunas también estrategias. Las dificultades son las que se presentan en el momento de planificar, desde el momento en el que yo comienzo a pensar en el diseño de las actividades, a la distancia y además las incongruencias entre lo que se requiere y cómo es la realidad. En determinado momento en nuestro taller de Consejo Técnico Intensivo se hacía mención clara en nuestra guía. No se trata de hacer lo ideal, sino lo posible. Entonces, ¿cómo debemos identificar de tal modo nuestras características y posibilidades para llevar a cabo actividades congruentes con lo que tenemos y lo que podemos ofrecer? Y ante esto, una serie de estrategias que son la búsqueda de las soluciones ante todas estas dificultades a las que nos podemos enfrentar. Las posibles dificultades, entre muchas otras, son los recursos tecnológicos. El uso y el manejo de los recursos y las herramientas tecnológicas y digitales en el contexto escolar, pero sobre todo en el contexto familiar, porque cada una de las actividades que diseñamos es implementada dentro de las casas, dentro de los puestos, en el caso de mis alumnos, dentro de los comercios, dentro del trabajo. El lugar donde se encuentran los niños es donde debe ser pensada la actividad. Además de eso, los usos de los recursos, contemplar el material, el tiempo, el espacio con el que cuentan los alumnos para el diseño de las actividades. En diversos cursos hemos mencionado, he hecho mención acerca de lo complicado que resulta a veces el planear actividades considerando los materiales con que cuenta la escuela. Es aún más complicado realizar este diseño de estrategias, de actividades, si no tenemos el mente, no tenemos claro con qué recursos cuentan nuestros alumnos. Pero sobre todo y tal vez más importante y de más peso que los anteriores es la disposición. Una dificultad importante puede ser la disposición o la falta de la misma que tengamos todos los agentes educativos involucrados en este proceso de enseñanza a la distancia. Docentes, educadores, profesores, directivos, supervisores, padres de familia, alumnos. Si no mostramos la disposición para llevar a cabo esta manera de aprender, es muy poco probable que aunque se tengan los recursos tecnológicos y los recursos en general, se puedan llevar a cabo las actividades. Ante esto surge y se deriva un concepto que es el de gestor de aprendizaje. El gestor de aprendizaje es aquel profesional que cuida de su aprendizaje. Al inicio yo, cuando estaba diseñando esta presentación, iba a colocar una plantita porque es justamente así. Si nosotros nos compramos, por ejemplo, una plantita y queremos que la planta crezca y si es frutal, entonces que empiece a dar frutos, la cuidamos, la regamos, le damos la tierra necesaria para poder seguir creciendo. Cuando cuidamos de ella, un gestor de aprendizaje cuida de su aprendizaje, cuida de su aprendizaje porque en medida que el profesional aprende, tiene mayores herramientas y mayores posibilidades de enseñar. Entonces, el gestor de aprendizaje se identifica como un aprendizaje como estudiante, que además construye un proyecto completo de enseñanza-aprendizaje. Yo aprendo lo que necesito enseñar. Yo enseño como necesito que aprendan. Es un gestor que se visualiza en ambos canales, no solamente buscando alguna manera de poder llevar el aprendizaje con sus alumnos, sino cómo yo voy a aprenderlo, cómo me visualizo como un propio estudiante. Ante ello, se presentan diversas soluciones. La conectividad no es necesariamente siempre el uso del internet, porque apenas dentro de ocho días, el viernes 18, habla acerca de Aprende en Casa, habla acerca de la exploración y comprensión del mundo, donde habla de seres vivos y elementos de la naturaleza. Entonces, en el diseño de actividades, en la escuela oficial puedo pensar en compartir un video por WhatsApp, en la escuela particular hacer un juego en Kahoot o en alguna otra aplicación que me permita realizar la actividad. Y si no tuviera la manera, podría marcarle por teléfono a aquel alumno, a aquel padre que no tiene los recursos de conectividad digital, que no tiene el uso de internet o el uso de aplicaciones o de salud, y contarle la historia de, por ejemplo, Camaleón y las naturales ciencias, cuando se encuentra con su amigo Roca. Diversas situaciones que me pueden llevar a buscar la solución, buscar la manera de llegar al aprendizaje con los alumnos. El plan de trabajo debe considerar entonces distintos elementos, ante todo las condiciones en las que se encuentran los alumnos en su generalidad, y cuáles van a ser las condiciones que vamos a trabajar con los niños que requieran mayor apoyo. Porque si bien conocemos distintas maneras o distintas clasificaciones de barreras de aprendizaje, la ausencia de las herramientas tecnológicas o de la conectividad digital es una gran barrera que en definitiva debemos atender. Vuelvo nuevamente a la disposición para aprender siendo profesores, para convertirnos en agentes, en agentes de gestión, que gestionemos nuestro propio aprendizaje, y sobre todo tener visión para poder sacar el mayor provecho ante esta situación. Al final debemos considerarnos como un equipo, todos aquellos especialistas, profesores, directores, supervisores, especialistas, maestros de música, de inglés, de educación física, especialistas de UDI, y la familia, sea padre, madre, los abuelitos, los abuelitos, los tíos, cómo apoyan a los alumnos a llevar a cabo los aprendizajes, las actividades. Los alumnos, porque sea cuál es su edad y su nivel educativo, es una parte fundamental de todo esto que estamos realizando. Y el colegiado, visto como una red de profesionales dentro de una misma institución, si el colegiado se conforma entre ellos de manera sólida, el trabajo podría funcionar de mejor manera. Por último, la función actual del profesor, debemos vernos como distintos puntos que resumo en estos. Colaborativos, establecer canales en el aula, en el colegiado, en las familias, apoyarnos entre nosotros, profesores, seamos o no de la misma escuela, seamos o no del mismo nivel educativo, siempre tenemos algo que compartir que nos funciona. Con los padres, hacerles saber que los acompañamos, que los entendemos, porque para todos es difícil la situación, que en ningún momento el padre se sienta como el actual maestro del hijo, porque el maestro siempre será una figura importante. Y los padres de familia, las familias completas son ahora el canal para que la comunicación, la información y el aprendizaje llegue a los alumnos. Que seamos resilientes, porque tenemos mucho que aprender de esta situación que estamos viviendo. Que seamos creativos, porque siempre hay una manera de hacer mejor las cosas y porque si tenemos la disposición para hacer las cosas de manera creativa, para hacer las cosas de manera diferente, puede salir siempre algo mejor. Que seamos motivadores, pero para empezar, que encontramos un motivo para continuar con estas nuevas estrategias. Porque si ustedes pueden, ellos pueden, si yo lo quiero hacer, ellos lo van a hacer. Que seamos investigadores, ya que si no sabemos hacerlo, lo investigamos juntos y lo aprendemos juntos. Pero sobre todo, el amar nuestra profesión. Porque si, desde que yo he entrado a este gremio, he escuchado que para ser educadora, para ser profesor, se necesita vocación. Bueno, siento que este momento que estamos viviendo nos pone a prueba a todos y es una buena, es un buen momento para demostrar, para continuar con ese amor a nuestra profesión. Y finalmente, recupero esta frase que dice, aprende de ayer, vive para hoy, ten esperanza en el mañana. Lo importante es no dejar de cuestionar, la curiosidad tiene sus propios motivos para existir. Maestros, seamos curiosos, seamos agentes, seamos profesores, porque se puede, si se puede. Muchas gracias, profesor. Gracias, maestro Miguel. Muchas gracias, muchas gracias, maestra Elide. Muy amable, muy interesante la información también y estábamos viendo lo que está sucediendo en las escuelas. Lo que está sucediendo en las escuelas, me refiero a que ahora la escuela está en casa, ¿sí? Y que la escuela ya es diferente y que las condiciones son diferentes y que los maestros hemos estado aprendiendo muchas cosas. Muchas gracias, maestra Elide. Voy a ceder la palabra a la maestra Alma Livia Tapia Moreno. Tenemos 91 maestros viéndonos ahorita en la red y no he revisado los comentarios, pero al término de la participación de la maestra Alma Livia, que tiene 15 minutos, y antes de que comente el maestro, el doctor Miguel Ángel Bertis, voy a pasar los comentarios de la red. Bienvenida, maestra Alma Livia. Muchas gracias. Pues aquí estamos con un tema que resulta, todavía resulta muy novedoso, muy retador, muy desafiante para la tarea de los educadores, de los maestros en la actualidad, donde sabemos que las tareas esenciales de este Aprende en Casa, si ponen como eje las transmisiones de televisión, pues tendrán un mínimo de tareas que, pues que tienen que ver con una plataforma para dar acompañamiento, con un seguimiento puntual, con información y comunicación oportuna, tanto a los padres de familia como a los alumnos. Y pues que los alumnos tendrán que estar recibiendo periódicamente retroalimentación con respecto a las actividades que van desarrollando. Hablamos de gestionar los aprendizajes y sabemos que ahora la tarea de los maestros se complica, cuando las herramientas digitales están lejos en el contexto donde se estén desarrollando. Afortunadamente tenemos contextos en la Ciudad de México, donde en su mayoría las familias cuentan con equipos de cómputo y cuentan con la posibilidad de conectarse. Pero también sabemos de una cantidad enorme de lugares donde esto no sucede de la misma forma y definitivamente la tarea de los maestros se complica. Para nosotros poder tomar decisiones desde la función en la que estemos, aunque sabemos que la tarea más complicada y de mayor peso la lleva el maestro, desde la función que estemos desarrollando, directores, supervisores, pues si la gestión es tomar decisiones para avanzar, para mejorar la cuestión que estamos, estamos en una situación y avanzar hacia la mejora, pues tenemos que conocer dónde nos encontramos y tenemos que conocer hacia dónde queremos llevar a nuestras escuelas. Y esto hace la tarea más complicada cuando se está trabajando a distancia. Me permito compartir pantalla para hacer algunos planteamientos. Yo voy a hacer unos planteamientos acerca de la gestión de los aprendizajes que tienen que ver desde una función directiva o supervisora que también nos hemos visto en grandes complicaciones con los maestros. Yo creo que la primer semana de trabajo fue bastante complicada para muchos maestros en cuanto a acercarse a todos sus alumnos, tener una selección adecuada de la forma en que habría que comunicarse con ellos. Y bueno, es el momento durante tres semanas, estamos en la última de ellas, de hacer un diagnóstico, de conocer a los alumnos, de adaptarlos a un trabajo a distancia que sabemos que tiene muchas complicaciones y que si estando presentes en las aulas hay alumnos ausentes, pues aquí la cantidad de alumnos ausentes se incrementa. Y esto da dificultad a la tarea que están ejerciendo los maestros. Para poder hablar sobre cómo gestionar los aprendizajes, pensando en que cada escuela es diferente, que cada escuela debe tomar sus propias decisiones y que para esto debe estar informado, pues yo creo que es importante considerar desde nuestro artículo tercero que marca un enfoque humanista donde hemos puntualizado en los últimos tiempos acerca de la empatía, de la resiliencia, de la tolerancia, del respeto a los derechos tanto de los padres de familia como de los alumnos, pero también de la figura que tiene tanto peso y que es tan importante que es la figura del maestro. Las escuelas tienen una misión y esa misión tiene que ver con que cada uno de los alumnos desarrolle su máximo potencial, que aprenda constantemente, que mejore su condición y que este desarrollo sea de manera integral. Y bueno, es complicado. Y ahora desde ese mismo artículo tercero y ley general de educación, pues tenemos el interés superior de los alumnos y los principios de inclusión y equidad que no podemos olvidar y que lo hemos manifestado en varias ocasiones. Si hay diversidad en el aula y es complicado atender a los intereses y necesidades de cada uno de los alumnos en el aula, pues aquí la diversidad se incrementa porque le anexamos factores o elementos que tienen que ver con la posibilidad de ser acompañado por alguien en la familia, de tener los equipos necesarios, de tener la propia conectividad y de además conocer el manejo de algunas herramientas en un nivel básico cuando el maestro las utiliza y el niño no tiene quien le acompañe. A partir de esto sabemos que en cada escuela hay una gestión escolar y hay una gestión académica. Y dentro de lo que nosotros estamos trabajando para llevar a cabo esta tarea educativa a distancia, pues tenemos que hablar de la gestión escolar porque hay una serie de decisiones que desde el colegiado se han venido tomando desde que aquel 23 de marzo nos vamos a un trabajo desde casa y aparecen programas de televisión. Y entonces pues hay que modificar la manera de trabajar, pero cada colegiado pues tiene la necesidad de tomar una base de acuerdos que le den rumbo a la tarea que van a desarrollar y que a pesar de eso sabemos que hay diferencias entre el trabajo de un maestro y otro maestro y otro maestro en el mismo plantel y que esto provoca comparaciones que realizan los padres de familia y los propios alumnos al tener un mínimo de dos hijos porque dicen tal maestra hace esto y la otra maestra no lo está realizando y esto provoca que haya un cuestionamiento, un señalamiento a algunos maestros que pareciera no tienen un desempeño completo para realizar una tarea a distancia. Y por lo tanto la tarea del directivo también se complica porque hay la necesidad de llevar un seguimiento y un acompañamiento más puntual cuando el maestro tiene mayor limitación en el manejo de las herramientas digitales y en el uso de plataformas que permitan un acompañamiento lo más parecido a lo presencial con sus alumnos y provoca dificultades pues increíbles, las hemos visto en las escuelas. La gestión académica que es la tarea más importante de las escuelas pues requiere tener una visión, un liderazgo, manejo de proyectos y planes de acción que lo venimos conociendo como protocolos al interior de la escuela pero estos protocolos ahora hay que trasladarlos al trabajo a distancia y por lo tanto pues tendríamos que estar pensando en lo que vive el padre de familia lo que sucede con el alumno, lo que está pasando con el propio maestro de qué manera se va a ir dando evidencia del desempeño de cada uno de ellos por función en una tarea que provoca una dinámica que puede complicarse o que puede facilitarse a partir de las herramientas o no con las que cuente porque cada contexto es diverso y para que haya una gestión adecuada de los aprendizajes pues requerimos forzosamente un proceso de comunicación asertiva y las intervenciones de cada uno de los factores pues tiene que estar muy delimitada, muy definida, muy encaminada hacia dónde nos va a llevar porque es la tarea que queremos desarrollar en cada uno de nuestros alumnos por la situación que está presentando sabemos que ahora que se desarrollaron procesos de diagnóstico tanto hubo maestros que alumno por alumno entrevistaron a través de una videollamada o de una plataforma alumno por alumno se dieron a esa tarea como sabemos que hubo maestros que solamente hacen el envío de alguna encuesta y reciben la información entonces hay una diversidad increíble de formas de trabajo y pues definitivamente yo creo que aquí los acuerdos y la comunicación que se establece desde los mismos colegiados podría ayudar a unificar las formas de trabajo o las formas de comunicación y acercamiento con los alumnos que provocara una unidad en la forma de trabajar que limitara los señalamientos que a veces realizan las familias y no siempre con un sustento adecuado y por otro lado desde el manejo del artículo tercero y la ley general de educación pues debemos que asegurar que los niños estén manejando aprendizajes en un ambiente de seguridad donde se esté cuidando su integridad donde haya cultura de paz los docentes, los alumnos y la familia nos encontramos ahora en posiciones diferentes al dar trabajo a distancia al estar ejerciendo el proceso de enseñanza a distancia complica las interacciones complica el manejo de los programas que ahora ya el 14 de septiembre a través dicen de una parrilla donde aparecen los aprendizajes esperados que va a estar manejando cada programa de televisión durante cada semana de manera anticipada estará conociéndose por los maestros para que les dé la posibilidad de dar un acompañamiento más adecuado y esto aquí manejo esta lámina con la idea de ver que cada uno de los actores los alumnos, los maestros y los padres de familia tenemos una tarea diferente pero que nos permite unificar el resultado que queremos en el impacto con los alumnos pero precisamente son los alumnos y los padres de familia el principal parámetro que está permitiendo medir el impacto positivo o negativo que están provocando cada uno de los maestros en el trabajo que está ejerciendo con sus grupos porque cuando hay muchos señalamientos del grupo de padres de familia quiere decir que no hay completa satisfacción del desempeño que está realizando este profesor y por el contrario cuando hay muchos señalamientos positivos de padres de familia pues hay la confianza y la seguridad de que es un profesor que está logrando impactar positivamente a los alumnos y de maneras diversas porque hay quien pudiera no estar en conectividad o no estar haciendo uso de plataformas pero tiene un trabajo tan organizado tan establecido con sus padres de familia y con sus alumnos que logra un impacto positivo y evita señalamientos la escuela sabemos que es un organismo vivo y ahora vemos que esta escuela pues ha crecido se extiende hasta los hogares y vemos que ahora los maestros con sus pizarras en casa llevan su aula al hogar y lo mismo los alumnos se les busca un espacio donde se permita que el alumno tenga la posibilidad de estar atento de estar ocupado en lo que requiere hacer y por lo tanto pues requiere de convicción cultura una no sé una serie de normas y reglas que permitan la convivencia a pesar de que sea a distancia ahora una tarea muy importante de los maestros es la educación socioemocional atender situaciones que a lo mejor no están atendidas ni en mí pero que vamos a ir atendiendo en los alumnos en la tarea la tarea se complica definitivamente algunos maestros en comentarios decían es que nada nos obliga a utilizar las tecnologías y bueno las tecnologías no es algo nuevo ha venido a desarrollarse de manera más acelerada ahora con el trabajo a distancia pero las tecnologías pues son de nuestra incumbencia en educación desde hace ya varios años y me atrevo a colocar este artículo debido a que a veces no conocemos esta base normativa que nos lleva a comprometernos con un avance en el desarrollo nuestro como maestros para conocer para aplicar las tecnologías y las situaciones digitales en la enseñanza de nuestros alumnos por lo tanto pues yo sé de la mayoría de los maestros con gran esfuerzo con esta pasión con el amor que se tiene a la profesión de ser maestro pues nos hemos acercado a las tecnologías porque me incluyo analfabeta digital completamente nos hemos visto en la necesidad de acercarnos a las plataformas a diferentes aplicaciones ¿para qué? pues para dar respuesta al acompañamiento que es nuestra obligación estar llevando con los maestros para facilitar su tarea definitivamente estamos en una situación de mucho esfuerzo de cambios pues importantes yo decía en algún comentario los maestros estamos haciendo historia la tarea del maestro es muy importante la tarea del maestro es definitiva en este momento histórico y en algún momento veremos que gracias a una situación desafortunada hemos podido avanzar enormemente los ambientes de aprendizaje pues que dice un conjunto de factores que favorecen o dificultan la interacción en un espacio social pero ahora ese espacio ya no solamente físico ahora también un espacio virtual donde debemos generar interacción una relación adecuada para que podamos hacer que el alumno con entusiasmo con motivación aprenda lo que debe aprender en cada momento en el que se encuentra su etapa de educación los ambientes de aprendizaje son importantes y la creación de esos ambientes son nuestra responsabilidad como maestros por lo tanto tendríamos que estar viendo cómo generar interacciones adecuadas generar confianza generar aprendizaje a distancia para que los alumnos logren los aprendizajes que estamos puntualizando y repito a partir del 14 de septiembre estaremos ya trabajando contenidos de este nuevo ciclo escolar a partir del nivel y grado que están cursando los niños y la tarea se complicará aún más pero debemos lograr que si nosotros ponemos en juego todo lo que hemos aprendido en esta pandemia nos ayudará a generar en los niños el entusiasmo necesario y esto nos retroalimenta al saber que los padres de familia y los alumnos están viendo de manera positiva los esfuerzos que estamos desarrollando con ellos para que aprendan a distancia pues nos ayudará y yo digo para estos procesos de planear aunque sea a distancia los principios pedagógicos son una base importante que debemos considerar desde el lugar donde estemos laborando pronto estaremos de vuelta en las aulas pero seguramente o muy seguramente estaremos regresando de manera paulatina o de manera escalonada y esto también nos llevará a otro proceso de gestionar los aprendizajes que costará también mucho trabajo debemos esforzarnos por nosotros buscar ese ambiente adecuado aunque sea a distancia provocando interacciones que permitan al alumno continuar aprendiendo y el alumno se vuelve más autónomo si yo le enseño a manejar los procesos desde casa y si lo estamos manejando de manera adecuada esto va a favorecer cuando regresemos en estos tiempos no podemos quedarnos con estas con este tipo de mensajes dice profesora enséñanos a hacer un blog y la profesora bueno y ahora como les digo que ni siquiera sé manejar una PC en ese caso nos encontramos algunos maestros me incluyo entre ellos porque el analfabetismo digital pues se ha visto ahora se ha visto presente en muchos de nosotros y bueno lo que se espera de las TIC no es propiamente que pues que se maneje no es propiamente que se maneje lo que importaría aquí es que sirvan para favorecer un desarrollo integral de los estudiantes acercarlos a la información los niños traen mucha información de todos los medios pero ahora hay que enseñarlos a seleccionar la información que les va a ayudar a crecer como personas a ser los ciudadanos que México necesita en este mundo globalizado por lo tanto la tarea del maestro es muy importante no es nada más saturar al niño de información por eso decimos ahora el contenido puede esperar lo importante aquí es que los los maestros vayamos buscando la forma de de que los alumnos hagan lo que solicito y yo sepa hacia dónde estoy dirigiendo a mis alumnos porque la tarea de nosotros pues ha crecido de manera importante y pues con eso me quedaría gracias muchas gracias maestras 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 muy amable muy amable y hago comentarios yo creo que también considero que en esta parte de la gestión de los aprendizajes el maestro debe de ser impactante aún con nuestras limitaciones estamos en proceso de aprendizaje todos en los webinarios comentan que nos tomó la pandemia por sorpresa que estamos en proceso de aprendizaje que necesitamos adaptarnos a los nuevos tiempos pero nosotros necesitamos y requerimos seguir siendo impactantes con nuestros alumnos y cautivarlos cautivarlos por nuestra disposición al trabajo hay comentarios antes de cederle la palabra al doctor Miguel Ángel Bertis hay comentarios en varios grupos este hemos estado entre eh noventa noventa y nueve ochenta y tantos está fluctuando el número de de maestros que nos están viendo y dice el maestro José Mi Cortés dice muy sintética y clara este las presentaciones con asignación de roles muy claros y realista pensando a partir de la gestión del aprendizaje como una labor del maestro Fran Mar dice muy cierto maestra refiere a las dos lo voy a hacer a las dos en esta situación los contextos son variados como docente el compromiso y responsabilidad van por delante y nos preguntan también que donde pueden ver la programación de la próxima semana pues ya la tenemos la programación de la próxima semana va a ser un tema sobre la Universidad Pedagógica Nacional sus orígenes y sus dificultades entre el proyecto y la política educativa y esto lo vamos a transmitir el próximo lunes a las ocho de la noche y hay diversos grupos están comentando que buenas noches saludos cordiales desde la Ciudad de México desde Guanajuato saludos hay comentarios sobre el aprende en casa pero son reproducciones de lo que se está viendo en la televisión desde Oaxaca saludos también Eva Montaño nos saluda también hay el maestro Fernando Flores Velázquez el doctor dice muy interesante el planteamiento de gestión de los aprendizajes en casa donde algo inédito se cumple con la máxima freiriana todos estamos aprendiendo de todos sus excepciones autoridades directivos docentes padres de familia alumnos toda la comunidad escolar aprendiendo y el maestro Enrique Sáenz dice me gustaría compartir en las diapositivas son muy interesantes y lo que están exponiendo también es muy interesante la maestra Tiescamilla dice que después de 37 años se siente uno con deseos de seguir siendo dadores lo dice por lo que estaba escuchando y sin una gran vocación dice sí una gran vocación perdón gracias maestra Elide el maestro Fernando nuevamente del centro de investigación e innovación de la educación en Toluca saludos cordiales a los internacionales maestro Quiles y doctor Bertis excelentes participaciones desde la escuela vespertina Manuel Cetello buenas noches desde la 20 de noviembre muy interesantes estas dificultades son toda una realidad y gracias buenas noches y están mandando saludos también y hay preguntas que ya había identificado pero se me movieron con las con las llegadas de los mensajes y en tanto le cedo la palabra al doctor Miguel Ángel Bertis para que haga los comentarios reflexiones análisis aportaciones a este tema la gestión de los aprendizajes en aprenden casados muchas gracias maestro Quiles muchas gracias a nuestras exponentes la maestra Lide Gutiérrez y la maestra Alma Livia me parece que lo que se ha expuesto es de gran importancia y relevancia yo quisiera empezar mi comentario y espero no excederme de tiempo con una breve anécdota yo he estado en las últimas semanas intentando hacer un diagnóstico de las problemáticas de los padres de familia en la estrategia aprende en casa y estaba haciendo una entrevista el lunes con una mamá y me decía que tuvo una experiencia desagradable cuando en una clase o en una clase distancia que estaba dando una profesora a un niño en su casa lo empiezan a regañar de manera un poco fuerte el niño termina llorando y entonces como todos se dieron cuenta porque no apagaron los micrófonos ni las cámaras otros niños también se sintieron emocionalmente afectados y empezaron a llorar entonces afecta el aprendizaje esta anécdota la platico porque quiero recuperar lo que dice la maestra Alma Livia en el sentido de que la escuela se extiende a los hogares y yo diría que más bien recuperar la idea de que la escuela no es el edificio sino los profesores estudiantes directivos supervisores padres de familia es la comunidad lo que hace la escuela y lo que construye un ambiente de aprendizaje apropiado y lo que plantea la maestra Lide en el sentido cuando ella dice que la gestión del aprendizaje es un mecanismo donde atraviesa la decisión de cómo el niño aprende es una decisión a partir de la pregunta de cómo el estudiante va a aprender y en esto entonces tenemos que pensar que hay una enorme diversidad sobre las condiciones de cómo un niño va a aprender porque no es lo mismo la escuela regular que rural que multigrado que la secundaria que la telesecundaria que la secundaria técnica diurna entonces hay un mundo de condiciones y además incorporamos que ahora los niños están en sus casas hay un mundo aún más amplio es un micro cosmos del universo de condiciones sobre las cuales un niño puede estar aprendiendo y me parece entonces que aquí esta condición de gestionar el aprendizaje ahí va mi planteamiento para nuestras expositoras tendría que incorporar entonces a los profesores a los ATPs a las supervisiones en una estrategia en la cual hagan llevar hagan llegar estas decisiones sobre la gestión del aprendizaje a los mismos hogares a los padres de familia como partícipes como actores de estos ambientes o constructores de este ambiente de aprendizaje ese es mi planteamiento mi inquietud y pues bueno muchas gracias por su participación de antemano seguramente mi pregunta va a ser abrumadoramente respondida y pues gracias a nuestro Quiles seguimos pendientes como no vamos a continuar con algunas cuestiones dicen no sé si es desde las altas montañas pero dicen excelente ponencia mi querida Alma Livia Tapia Moreno un fuerte abrazo es la amiga de la maestra Alma Livia dice este dice el profesor Manuel Quiles Cruz que necesitamos cautivar a los alumnos y cautivada he quedado con esta tertulia educativa mil gracias por su apoyo y acompañamiento pues que bueno que lo vea así porque la verdad es un una manera de compartir conocimientos la mesa permanente política educativa va tomando fuerza compartiendo conocimientos y este pues haciendo también los comentarios que se requiere hacer porque hay mucho que comentar en esta parte de lo que es aprende en casa y de lo que es la la nueva escuela mexicana que no sé qué ha pasado con la nueva escuela pero ya uno de ya este alguien nos dijo la escuela la nueva escuela mexicana es lo que estás viendo ahorita yo dije no pues sí sí la verdad es de que así lo estamos viendo muy interesante la conferencia excelente conferencia muchas gracias por la conferencia interesante conferencia gracias saludos y abrazos desde hidalgo su servidor la maestra alejandra contrera romero dice excelente conferencia maestro manuel gracias por su apoyo este y así vamos encontrando diversos comentarios que van haciendo los maestros hay hay muchos comentarios pero se está moviendo muy rápido la este la llegada de estos comentarios el maestro enrique sánchez ya está nos mandó su correo dice que le compartamos las presentaciones que están muy buenas que están muy concretas que van a lo que van dice el maestro felicidades excelente tema buenas noches y saludos muy interesantes muy interesante lo de las dificultades entonces aquí es que se está moviendo muy rápido la verdad dice eh framar framar creo que nos escribe desde puebla por aquí la vi hace rato y dice trabajar con aprendizaje situado funciona muy bien los padres se sienten parte de este proceso no solo nos quedamos con el contenido sino como el niño vive y aprende desde lo que hace todos los días así es que muy sintética y clara con asignación de roles muy claros y realista pensando a partir de la gestión del aprendizaje como una labor del docente este esto también por lo de la presentación de la maestra el ID y los contextos son variados en fin comentarios muchos comentarios este pero muchos son de felicitación así es que le vamos a dar cinco minutos más a la maestra el ID por favor si está amable muchísimas gracias profesor gracias también a todos los maestros que realizan sus comentarios eso enriquece estas participaciones y nos permite tener mayor comunicación entre nosotros respecto a lo que comentaba el maestro Miguel Ángel es muy cierto que la manera en la que estamos viviendo la educación actualmente cuando iniciamos nuestros consejos decía una profesora la escuela como es actualmente no se parece en nada a la escuela como la conocíamos como la conocíamos dando clases y mucho menos a como la conocimos siendo estudiantes tenemos un camino recorrido y tenemos seguramente un camino muy largo cual recorrer es importante que para establecer estos canales estas conexiones necesarias para poder llevar a cabo la gestión de los aprendizajes se requiere del apoyo y de la participación de cada uno de los agentes educativos en definitiva el papel de los profesores en estos tiempos es incomparable no 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 podría realizarse ninguna de las situaciones que queremos llevar a cabo si no fuera por los profesores en tanto si no fuera por el apoyo de directivos de supervisores de 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 autoridades que requerimos desde nuestro puesto de de docentes frente al grupo el apoyo constante y sobre todo si el establecimiento de conexiones de acuerdos de de apoyo que nos permita generar una comunidad fuerte en donde la realización de estrategias se puede llevar a cabo para los alumnos yo lo he comentado con diferentes educadoras con un grupo de educadoras que en preescolar resulta complicado el querer llevar a cabo la actividad si no convencemos principalmente al padre de familia que es funcional que es importante que si en algunas ocasiones se demerita el esfuerzo la importancia de la educación preescolar en estos momentos lo vemos en la iniciativa privada los padres deciden por el momento retirar a sus hijos de las escuelas y después cuando todo vuelva a la normalidad entonces reincorporarlos entonces en las escuelas oficiales en las públicas si nosotras educadoras si nosotras profesores como menciona el maestro Quiles no cautivamos a nuestros alumnos no los llevamos y no solamente al alumno sobre todo en educación preescolar si no los llevábamos también a los padres a que identifiquen que es importante que es valioso que no lo va a aprender en otro momento de la misma manera no va a llegar la actividad a los niños la maestra Alma mencionaba los principios pedagógicos uno de ellos es acerca de darle valor al aprendizaje informal los niños continúan aprendiendo aprenden cuando están en vacaciones aprenden cuando no están en la escuela han continuado aprendiendo durante este tiempo la intención es ofrecerles las mejores herramientas otra vez los principios pedagógicos considerando siempre el contexto real de los niños que es difícil para los maestros claro que sí porque en la escuela consideramos cómo son las familias dentro de nuestra aula cómo es la generalidad de los alumnos pero cómo vamos a establecer estrategias para hacerlo dentro del aula y como bien lo comentaron los maestros Miguel Ángel la maestra Alma la escuela se ha extendido y no por eso nosotros dejamos de ser los profesores y eso es muy importante que antes que le hagamos saber eso a los padres nosotros lo veamos porque no es lo mismo mandar mi actividad con la guía completa de actividades y decirle al padre técnicamente aplícalo con tu hijo a buscar las estrategias y las maneras para que el niño lo haga contigo si tú llegas a tu aula apenas platicaba con mi mejor amiga que está tomando clases con su sobrino me dice es que la maestra no prende la cámara y es como si yo llegara a dar clases con una bolsa en la cabeza no es posible llegar a que los alumnos se contagien de estas ganas de aprender si nosotros no recordamos estas ganas que tenemos por enseñar y hasta aquí mi comentario maestros muchas gracias muchas gracias maestro muy interesante lo que nos dice este esto último de mostrarnos de mostrarnos este de cara por eso también debe de haber normas que se tendrán que ir poniendo en práctica cuando hagamos transmisiones porque los maestros entran veo he estado en varios lugares viendo como entran y entran con su cámara apagada así se mantienen y yo digo que por respeto también a ellos mismos deben de prender su cámara si después se está fallando bueno eso será otra cosa pero todo eso se tendrá que ir normando así es que tenemos muchas gracias maestra vamos con la maestra alma tenemos saludos desde este hay un lugar muy complejo difícil para pronunciar me dicen desde San Martín San Martín Tuchico y Clapilco este no sé en qué estado está ya pregunté en qué estado está pero piden las 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 diapositivas que si se las podemos compartir ya se dice mándeme las diapositivas a Gerardo 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 Miga arroba ya me dieron el correo esto este es buena buen síntoma de esta transmisión maestra alma por favor hasta cinco minutos gracias pues creo que hemos hablado algunas cuestiones que a lo mejor voy a reiterar hablaba la maestra la idea de la disposición de los maestros y creo que además de la disposición siempre la actitud la actitud positiva frente a este gran desafío que nos cuesta trabajo pero que nos ha permitido aprender enormemente que nos ha permitido desarrollar habilidades que estaban escondidas y que nos hemos dado cuenta de limitaciones que tenemos pero también con el entusiasmo de continuar no importan los años de servicio que llevamos de continuar aprendiendo para continuar enseñando y que bueno hablaba la maestra de como no dejarnos ver es difícil humanizar el proceso cuando es a distancia pero a veces la palabra frente a una cámara nos permite sentir la calidez del maestro el acompañamiento el amor y la pasión que es algo que los maestros no podemos abandonar no podemos olvidar el amor por esta profesión tan satisfactoria siempre en el sentido humano también en algunos momentos he manifestado nunca hubiéramos creído que podía llegar el momento en la historia de que ya no pudiéramos tocarnos abrazarnos saludarnos con un beso no pensábamos que esto pudiera suceder y sabemos de cuántos niños que llegan a las piernas de la maestra a dar el abrazo con mucho cariño en un saludo y que esto del distanciamiento social ha provocado ese rompimiento y sin embargo a pesar de todo lo que hemos vivido de la experiencia pues que nos ha distanciado socialmente pues hemos aprendido a demostrar el cariño y el acercamiento a las personas de manera diferente a través de estas herramientas que nos permiten tener un contacto pues visual parecido a lo que tenemos de persona a persona y que sabemos que hay contextos diversos pero cada maestro ha sabido con su capacidad con su inteligencia con sus deseos de continuar enseñando ha buscado cómo sumar el contexto con las condiciones que presenta con las metas que persigue y esta suma de elementos que busca le ha permitido avanzar y que los niños continúen aprendiendo debemos ser mucho más organizados en el trabajo que estamos desarrollando y provocar que a través de las herramientas tecnológicas los alumnos puedan interactuar puedan verse puedan escuchar de otros puedan leer comentarios de otros que esto nos permitirá seguir aprendiendo y a los niños pues con más razón verdad que para eso estamos para permitir y para buscar que el niño tenga aprendizajes y por ahí algún maestro preguntaba dónde ven las programaciones de Aprende en Casa en el mismo en la página de Aprende en Casa aparecerá de manera anticipada la programación de toda la semana que continúa para que el maestro tenga la posibilidad de conocer lo que lo que estarán viendo sus alumnos en los programas de televisión para que pueda ser la base de su plan de acompañamiento a distancia porque ahora pues en esto se convierte la planeación en un plan de seguimiento de acompañamiento de retroalimentación desde casa y pues yo felicito a los maestros que conozco que sé que con mucho entusiasmo con mucho amor han continuado en esta difícil tarea de una enseñanza a distancia pero estamos en el camino y con mucho corazón dando a lo que vemos que nuestros alumnos necesitan una gran felicitación y un agradecimiento a todos muchas gracias y este pues esperamos ver la programación de Aprende en Casa y a partir del día 14 porque entiendo que hay programas nuevos si es correcto ¿verdad? si hay programas nuevos y a partir del 14 ya son de los nuevos programas de bueno no de los nuevos programas de los mismos programas pero ya para los contenidos del nuevo ciclo escolar sí bien pues muchas gracias muy amable hay una serie de de comentarios interesante dicen interesante claro y concreto el tema de gestión de los aprendizajes muy útil y dice que efectivamente es claro que desde donde esté uno siempre hay cosas que hacer con inclusión y con calidad en el hacer pedagógico sobre todo ahora considerando el contexto del alumno para generar el aprendizaje a distancia y saludos desde Jeral del Progreso Guanajuato ahora el tocamiento tiene que ser diferente yo siempre he sostenido que si no hay tocamiento hay alejamiento y en los 70 tocábamos nos abrazábamos con nuestros estudiantes por eso cuando la maestra Alma dice que el beso el abrazo el tocamiento ya no existe porque además la autoridad lo quitó lo prohibió hoy le tengo que dar mayor valor a este tocamiento que tuve que me permitió acercarme a mis alumnos y a los maestros hoy es cuando les empezamos a dar ese valor pero bueno hay muchísimos comentarios más y desde nos siguen insistiendo en las diapositivas nos están mandando los correos y yo creo que con estas diapositivas como con otras que vamos a no vamos a poder acercar todas porque muchas de ellas son parte de procesos de investigación que están realizando los maestros los académicos que amablemente han participado en las nueve sesiones anteriores pero las que si podamos compartir las vamos a colocar en el grupo de Facebook de mesa permanente de política educativa y es un trabajo que ha costado eso trabajo se invierte tiempo se invierte esfuerzo la producción de los programas a veces resulta complicada pero el doctor Miguel Ángel Vertis y su servidor estamos invirtiendo nuestro tiempo en nuestra disciplina traducida en trabajo para estar en contacto con el magisterio nacional estamos pensando ya en la elaboración del primer libro de la mesa permanente de política educativa tenemos ya materiales para poder escribir algo fuerte bien estructurado con la ayuda de los ponentes que hemos tenido maravillosos todos y a quienes les agradecemos su participación el próximo lunes estamos nuevamente a las 20 horas y les cedo la palabra al doctor Miguel Ángel Vertis Galván para el cierre de este programa de hoy miércoles 10 de septiembre muchas gracias el maestro que es bueno pues no se puede cerrar sin felicitar a nuestras excelentes participantes ambas excelentes diseñadoras de diapositivas eso hay que reconocerlo nunca nos habían pedido con tanto énfasis esos materiales me parece que es por algo además del conocimiento que está detrás porque evidentemente la diapositiva en sí misma no es nada sin el conocimiento la experiencia que está reflejando y además el buen diseño que sobre todo debe ser lo que está impactando de manera relevante a mí me pareció también una muy buena síntesis de los conocimientos que nos vinieron a compartir bien pues además de felicitar a mí me parece que pues como reflexión tenemos que llevarnos esta idea finalmente una idea reiterativa en la que pues al final el docente es el bueno por el docente debemos entender director no solamente el profesor que está frente al grupo director ATP supervisor todos los que son profesionales de la educación y que están dando la cara por el sistema educativo dando la cara por la por la política educativa son los que tienen la mayor responsabilidad de hacer bien este trabajo entonces este tema que estamos abordando hoy y que me parece que fue y que es una importante reflexión la gestión del aprendizaje las decisiones sobre cómo disponer de espacios recursos acciones para provocar promover las mejores condiciones para que los estudiantes aprendan es una reflexión que debemos tener todos los días que me parece que debe ser un espacio a partir de ahora un buen pretexto para la colaboración constante para compartir experiencias para escuchar a las personas que más saben que más han estudiado como nuestras invitadas para diseñar protocolos tomar acuerdos y generar criterios de aquellas mejores prácticas de aquellos mejores conocimientos para que resulten mejor las cosas es normal que se cometan errores cuando son las primeras experiencias es normal que ante circunstancias nuevas novedosas no sabemos qué hacer pero justamente la curva de aprendizaje que estamos enfrentando nos tiene que llevar a empezar a incorporar estos nuevos conocimientos como los que hoy nos comparten nuestras invitadas pues muchas gracias me parece que fue una noche muy agradable una reflexión y un aprendizaje muy importante para todos esperemos que podamos seguir profundizando este y otros temas en el futuro con todos los profesores que nos siguen si les gusta denos compartir para que más personas puedan dar seguimiento a estas discusiones bueno pues muchas gracias a nuestras invitadas muchas gracias maestro Quiles sobre todo muchas gracias gracias a los que nos están siguiendo pues que tengan muy buenas noches este doctor Miguel Ángel nada más antes de despedir de cerrar ya este hay comentarios que me están llamando mucho la atención por ejemplo como este que están reiterando de manera constante felicidades a las maestras sus recomendaciones muy certeras además con un lenguaje claro y sencillo saludos desde San Luis Potosí y completamente de acuerdo bueno esto lo dice la el maestro José mi cortés y la maestra Lu Rivera dice completamente de acuerdo con lo que comenta la maestra me parece que estar con la cámara apagada en esta nueva forma de reunirnos es una forma de ignorar al que está hablando y la insistencia de las diapositivas doctor Miguel Ángel Vertis muy buenas noches maestra Elide Gutiérrez muy amable muy amable por su participación maestra Elide muy amable muchas gracias a la maestra Alma Livia y como siempre nos veremos el próximo lunes a las 20 horas con el doctor Miguel Ángel Vertis Galván en esta mesa 11 mesa 11 de la mesa permanente de política educativa un proyecto académico generado para estar en contacto con los maestros mexicanos un proyecto que va tomando fuerza un proyecto que está impactando también ya a los maestros y los invitamos a que se agreguen al grupo de Facebook de mesa permanente de política educativa doctor Miguel Ángel muy buenas noches buenas noches buenas noches a todos hasta luego gracias a todos